Voy a abrir un poco las ventanas Está amaneciendo Uy, hace un poquito de viento, eh Parece que va a hacer muy buen día Tiene pinta porque está el cielo muy despejado y todo Pero todavía no hace tanto calor, hace viento Si podéis ver los árboles que se están moviendo Ese árbol se está moviendo bastante ¡Uy! ¡Escucha los pajaritos! Me encanta Buenos días Sergio, está por ahí preparándose Porque es el primero que se va al instituto Lo vienen a recoger en el autobús Y anda cepillándose que lo estoy escuchando Ya tengo hecho los almuerzos, bueno, tengo hecho todo Hoy he madrugado bastante Me iba a secar el pelo, o sea, me iba a alisar el pelo Porque me lo lavé ayer Pero me lo dejé con un aceitito puesto Y se me quedó como un poquito grasiento Entonces he dicho, mira, me lo voy a recoger mejor Me voy a hacer el clean look, que le llaman Todo recogido el pelo Y ya esta tarde noche me lo lavo Y me lo peino, me lo aliso bien Pero para qué alisarme, para qué estropear el pelo con planchas Si hoy me lo voy a tener que lavar Porque se me ha quedado todo pegajoso por esta parte Voy a cambiarle la cámara, la batería Porque me está avisando la pantalla Y luego os sigo contando Es el cumple de Iker Así que hoy tenemos un día interesante por delante Todavía no se ha levantado O si se ha levantado, está en la parte de abajo No me está escuchando Pero vamos a hacerle la tarta Que se la voy a hacer yo, casera Porque sé que O sea, para Iker Su lenguaje del amor es Que le cocinen Por lo menos ayer Antes de nada Dejamos todo el salón recogido Y eso ya avanza bastante Y este fue el resultado de la comida de ese día Algo sencillito Un poco de arroz Unas alubias blancas Un huevo frito De verdura Pues el pepino Y es algo muy completo Que les gusta mucho a los niños La tarta Aquí estaba grabando un poco para Instagram De la tarta De cómo la hice Porque la cámara ese día Se me quedó sin batería No pude grabar absolutamente nada Y tuve un problema con las baterías Yo tengo tres baterías Pero bueno No os voy a contar la historia Simplemente no lo pude grabar Y grabé algunas cositas con el móvil Lo que pude Y esto es lo que os puedo enseñar La tarta fue una tarta de base de queso Con nata Y la base de la tarta Fueron galletas cookie Con galletas digestif Después le hice una ganache De chocolate por encima Y esta tarta fue congelada Y estaba riquísima Extremadamente buena Si la queréis Os la puedo grabar ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Sé que hace mucho que no os traía un vlog Pero la verdad es que he estado muy ocupada Haciendo muchas cosas Papeles Cosas de los niños Ya sabéis que Pues yo soy la que me ocupo De los niños todo el tiempo Entonces pues nada Estas semanas han sido de Hacer preinscripciones Para el nuevo curso escolar Averiguarme de cosas Muchos cambios también que va a haber en casa Bueno Muchas historias que la verdad Me han ido ocupando mucho tiempo Además ya sabéis que operaron a Nathan Y después de la operación Sí que estuve Pues como una semana Que él no podía salir de casa Que yo tampoco podía hacer muchas cosas Porque tenía que estar pendiente de él De darle sus medicinas Y demás Quiero deciros que el nene está Súper recuperado Está súper bien Así que contenta con ello también Ha salido todo súper bien Todo ha ido muy bien El día 22 tiene una revisión Para ver qué tal Le ha cicatrizado toda la herida Los puntos y demás Pero bueno Estoy segura de que van a decir Que está todo perfecto Porque el niño ha estado genial Además la semana pasada Estuvimos con su pediatra Le hicieron También como una revisión general Lo llevé por el tema de la piel Que ya sabéis que anda con la piel atópica Y la doctora me dijo Que el tema de la piel atópica Era un tema que tampoco tenía Una solución en concreto Sino que es ir probando distintas cremas Hasta dar con la que a él Realmente le funcione bien Y mantener esa barrera a la piel Lo más hidratada posible Que no utilice jabones Con aromas ni nada Que sean jabones neutros Y que solo se utilice Como en sus partes más íntimas Que no se los ponga mucho Por todo el cuerpo Porque no le vienen bien Así que pues Con esas preinscripciones Estoy intentando mejorar su piel Porque la verdad es que sí que la tenía mal Aunque sí que me dijo Que era por muchos factores Podían ser factores de tipo Pues que el niño ha estado agobiado O ha estado estresado Y coincide un poquito Con el tema de la operación Entonces pienso que sí Que tiene más que ver con ese tema Más que con otro Pero pues ahí vamos Con todas las cosas También he estado haciendo limpieza En armarios Pero la verdad es que no sabía Si os apetecía Que os grabase ese tipo de limpiezas Últimamente los vídeos de limpieza No estaban teniendo muy buena acogida Entonces he dicho No quería traer ese tipo de vídeos Para no ser pesada No sé qué tipo de vídeos Quieréis seguir viendo honestamente Y por eso estoy un poco pues Que no sé qué haceros Que yo estoy a vuestro servicio A vuestra disposición Más que nada También muchas me pedís Que os haga meal prep Pero cuando saco un meal prep No tiene la acogida Que siento que debería tener Porque los meal prep Son vídeos que requieren muchísimo tiempo El tener todos los ingredientes comprados Después organizarlo Luego es un día entero De grabar las comidas Y luego el enseñar O sea Realmente el meal prep Requiere mucha preparación Y luego tiene las necesitas Que un blog Que es Que fluya Que fluya lo que pasa en un día Y no tengo que hacer nada especial Entonces No sé qué Realmente Si queréis seguir viendo meal prep Si queréis seguir viendo meal prep Yo me voy a esforzar Por grabároslo Pero solamente si queréis Eso Yo estoy a vuestra disposición Realmente Otro tema es Tengo que hablaros del tema De la operación de Neizan Y de ese vídeo en concreto Que fue bastante polémico De hecho tenía Dos mil comentarios No sé Pero muchos comentarios Acerca de por qué grabas a tu hijo En estas condiciones Bla 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 Que se le viera al niño en malas condiciones Ni dar pena Ni nada de eso Sino más bien Para que Si vosotras O si cualquiera Que caiga en ese vídeo O si cualquiera Que se va a someter A una operación De este tipo Va con miedo Que pueda sentir La tranquilidad De lo que le va a pasar Y que pueda sentir Tranquilidad De cómo se organizan Ahora mismo Las cosas Yo la verdad Sí que estuve Un mes Con inseguridad Con miedo Con Pensar Qué le va a pasar Cómo le van a hacer Es tan pequeño Bla bla Y Si hubiese visto Seguramente un vídeo De este tipo Hubiese estado más tranquila Como vi que se malentendió todo Y que no Y que había ahí Mucha disociación De conceptos Y Mucha mala vibra En general No me iba A molestar yo En ir quitando Un comentario Y respondiendo Porque ya sabéis Que ese no es mi estilo Para nada Nunca lo ha sido Cuando empezó Lo de mi divorcio También hubo muchísimo Y yo Simplemente Dejé que eso Pasase Y cuando estuve preparada Para hablar del tema Lo hablé Ese es más Mi estilo Mi estilo No es crear polémicas Ni imponer Mis decisiones Ni nada Yo de hecho En todos los que estáis aquí Estáis porque queréis Libremente Nadie está obligado A estar Y en el momento En que no os sienta Que mi contenido Digamos Que concuerda Con sus valores O sus principios No tiene por qué Seguir viéndolo O sea Quiero decir Puede abandonar Este canal En el momento En que no se sienta Cómodo de verlo No hay ningún problema Pero sí No me gusta Caer en eso De Defenderme Y atacar Y defender No O sea No creo que Yo no tengo La necesidad De defenderme Si a alguien No le gusta Lo que yo hago O no lo entiende Puede irse No hay problema Hay muchísimos Canales Que hacen blogs Que hablan de su vida O que Traen cosas de limpieza O que traen Recetas O que hablan De economía O que hablan De niños O de maternidad Así que No tienen por qué Ver mi canal Hay muchísimas cosas De mi vida Que están pasando Y no cuento Porque implican A otras personas Que no tienen Por qué Ser mencionadas aquí Y me las callo Simplemente me las callo Sigo adelante Pero Por favor Si hay algo Que hago Que no entendéis Intentad Dejar que pasen tiempo Y quizá Más adelante Lo vais a entender O si hay algo Que hago Y no os gusta Porque no concuerda Con vuestros valores Principios Etcétera Intentad Pasar del tema Y no dar Una opinión Que en realidad Nadie Tiene por qué Escuchar Una opinión De alguien más Que no ha pedido O una opinión negativa Sin entender Las cosas Como son No sé si me estoy Explicando bien Pero Hay cosas que hago Y a veces Igual no se entiende Por qué Las hago Pero tienen su porqué Y tienen su razón De ser Creo que las que me seguís Desde hace mucho tiempo Ya llevo Más de 10 años En este canal Y veis Como soy Y me conocéis Y veis Como me gusta ser Como es mi trabajo No me gusta hablar De otras personas No me gusta aprovecharme De las situaciones Tampoco A mí me gusta Enseñar las cosas Lo más honesta Posible Entiendo que Quizá para algunas personas Honesto Quiere decir Que os enseñe Todo El trasfondo Y cómo Y cuándo Y por qué Pero hay cosas Que pertenecen A mi intimidad Y siento que Lo primero No aporta nada Porque Son intimidades Eso Son detalles míos Que no aportan Y lo segundo Hay cosas Que hay que tener Mucho cuidado Cómo se manejan Y cómo se tratan Porque Implican a otras personas Y no quiero Que a nadie Le rebote algo Por mi culpa Ni que le pase Algo malo Por mi culpa Entonces Pues prefiero Mantenerlo así Tranquilo Al margen Que no se sepan Ciertas cosas Pero sí que Debo deciros Que es muy difícil Ser madre sola Hay muchas personas Que también decís Que mis padres Hacen todo Y que yo Solo me dedico A ponerme ropa Y sonreír A la cámara No es así ¿Vale? Creo que todo el que tenga Cuatro hijos Entenderá Que son una responsabilidad Muy grande Y que nadie más La va a hacer Más que tú Puedes tener apoyo De familiares Pero Ya hace bastante tiempo Que tomé Totalmente la batuta En cuanto a mis hijos Siempre la he tenido Siempre la he tenido yo Pero Más o menos un año Hace que Mis padres Están ocupados En otras cosas Mi madre sigue trabajando Mi padre ya se jubiló Pero Tiene otras responsabilidades Ellos viven Como a 20 kilómetros De mi casa No están cerca No es que yo Les llame Y ya están aquí Porque No están tan cerca Viven lejos Yo vivo en un pueblito Y ellos viven en la ciudad Y venir Les cuesta Tienen que transportarse Y aparte Tienen como os digo Sus asuntos Ellos sirven mucho En la iglesia Tienen sus viajes Sus asuntos Y yo no puedo Depender de ellos Yo debo ser Autosuficiente También sé que Hay mucha curiosidad Con respecto Al padre de los niños Pero Realmente Ese es un tema Que Como os digo Pertenece a mi vida Íntima Que no voy a tratar Por lo menos de momento Por lo menos de momento Ese tema No lo voy a tratar Porque siento Que sí puede perjudicar A mis hijos Y es lo que menos Quiero hacer En este mundo Como Perjudicarles a ellos Y menos Por las cosas Que otras personas Hagan O hayan podido hacer Ellos no merecen Faltas del respeto Hacia su padre Ni hacia nadie Cercano a ellos Entonces Yo no voy a hablar De este tema Así que Por favor Pido respeto En cuanto a este tema Pero sí La realidad De todas las cosas Es que La carga Más grande Digamos que La responsabilidad Recae sobre mí Yo tengo La responsabilidad De ellos En todos los aspectos Y soy yo La que tiene que Llevarlos a todas Estas escolares Llevarlos a estudiar Recogerlos Hacer la comida Hacer la cena Todo el que hacer Soy yo La que me encargo Así que Por favor Pido empatía Un poco de empatía No me estoy quejando De esa situación Tampoco es una situación Que yo Pedí Es una situación Que vino Que se planteó Mi vida Y yo me estoy Adaptando a ella Poco a poco Intentando llevarla De la mejor manera posible Tomando las cosas Con amor Con alegría Y Por favor Simplemente Os pido Vosotras Que somos Aquí La mayor parte Mujeres Un poco de empatía Y que No os comparéis Mi vida Con la vuestra O sea Yo entiendo Que habrá madres Solas O solteras O como queráis llamarlo Que Lo tienen mucho más complicado Que yo Con mucha peor condición De dinero O de trabajo Porque tienen que trabajar En unos horarios Fatal Y tienen que salir de casa Y tienen que viajar Y tienen que esto y lo otro Y que tienen que dejar Muchas horas A los niños solos Y yo lo entiendo Que esa situación Sería mucho más difícil Pero tampoco sabéis Realmente La realidad Que yo vivo Entonces Os pido por favor Que no No juzguéis Que no señaléis Y que no me digáis Es que tú lo tienes más fácil Porque simplemente Estás en tu casa Te grabas Y atiendes a la vez A los niños Bueno Quizá esa parte Es una parte De ventaja Que pueda tener mi trabajo Pero Vosotras no sabéis Que es estar pasando Por una situación Muy complicada A nivel personal Y emocional Y tener que seguir Encendiendo la cámara Y sonreír Como si nada pasase Entonces Sé que El 80% De las que consumís Mis vídeos Sois personas Que me queréis Y que queréis Lo mejor para mí Y que Me habéis estado apoyando Durante todo el proceso Y también En el Digamos que Antes Y me seguís apoyando Después Y la mayor parte Sois gente Buena Que queréis lo bueno Y que no deseáis Mal para mí Pero también Hay mucha gente Que viene al canal Simplemente a descargar Veneno Y hacer daño Y a veces Si lo consigue A veces Si que Digo Guau Pues en verdad Todo esto Que dicen Me hacen replantearme Si realmente Tienen razón En lo que están diciendo Entonces Pues Por favor A veces Los comentarios Pueden ser muy dolorosos Así que Abstengámonos Todos De juzgar a los demás Sobre todo Porque no No sabemos exactamente Lo que hay detrás Bueno Ya dicho Todo esto Vamos a empezar hoy Con un vlog No sé que nos depara el día Sé que tengo que ir A hacer compras Sé que tengo que Comprar varias cosas De comida De cosas para el hogar Etcétera Así que probablemente Voy a necesitar Que me acompañéis ¿Qué tal estáis? Buenas tardes Acabo de llegar De hacer La super compra La semana pasada Los niños estaban Con su padre Porque les tocaba Con ellos Entonces Pues nada No hice Gran compra Porque para mí Sola No necesito mucho Así que Esta semana Que ya Han vuelto a casa He aprovechado Y he comprado Bastantes cosas Y Hoy en este vídeo Os lo voy a enseñar Todo Yo os recomiendo Que si tenéis familias Numerosas Os descarguéis La aplicación De Lidl Plus Porque la realidad Es que he encontrado Super buenas ofertas Y que últimamente Cada vez que voy Tienen como Alguna cosita Que te regalan Si superas Los 50 euros De comprar Y la verdad Es que con una familia Grande Es fácil Que cada vez Que vayas a comprar Superes los 50 euros Así que Por ejemplo La semana pasada Creo que superé Los 50 euros Y me regalaron Un paquete De almendras Y un bote De garbanzos Y la semana anterior Me regalaron Un pack De yogures Y no me acuerdo Que otra cosa Pero Todas las semanas Se están regalando Cosas Así que Os recomiendo Mucho Que vayáis Y que compréis Con la aplicación De Lidl Plus Para que no se me queme El ajo Y la cebolla Lo que voy a hacer Es que les voy a dar La vuelta Así Y entonces Esa parte Se va a quedar Cocinándose Abajo Y Se va a empezar A cocinar Por este otro lado Aquí le voy a poner Simplemente Un poco de sal Ahí está Y un poquito más De aceite Y ya está Ahora Yo lo programo Programo filetes Y Cuando hayan pasado Estos ocho minutos Lo voy a mover Le daré la vuelta Y lo volveré a poner Porque además Son pechugas Bastante grandes Entonces va a tardar Un poquito más Bueno Este día Estuve preparando Un almuerzo Un poco especial Porque Sergio se iba De viaje De fin de curso De hecho Se fue A la costa francesa La que es Frontera con España Que está aquí cerca Y se lo pasaron Súper bien Y me dijo Mamá Hazme el bocadillo Más grande Que me puedas hacer Porque voy a pasar Mucha hambre Así que nada Corté Estas lonchitas De Un maxi jamón Que lo venden En Mercadona Ya os hablaré De él Porque la verdad Me ha gustado mucho Cunde mucho Y es muy económico Y le puse Una Media barra de pan Prácticamente Llena de este Jamoncito Que lo hice Frito Y con queso También Un poquito de queso Y ahí Estaba yo intentando Cerrarlo Porque la verdad Estaba muy panzón Y no cerraba Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Sé que no ha sido Tan largo Vendrán vídeos Más largos Gracias de verdad Por la comprensión Por el amor Y por el cariño Os queremos un montón Seguid viendo Nuestros vídeos Y nos vemos en el próximo Chao 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 Chao